A continuación vamos a ver las peculiaridades de la aplicación del método de análisis por nudos y por mallas de circuitos que están en régimen estacionario sinusoidal. En el tema 4 vimos los métodos de análisis de nudos y mallas y lo aplicábamos a cualquier circuito. Si bien es cierto que utilizábamos las impedancias operacionales en donde aparecía el operador derivada y por tanto las ecuaciones que obteníamos de aplicar nudos o mallas eran ecuaciones integro diferenciales. Diferenciales si el operador derivada salía en el numerador e integrales y salía en el denominador de los factores. Claro, en el régimen estacionario sinusoidal lo que nosotros queremos es aplicar los dos métodos nudos y mallas de forma que podamos resolver el sistema de ecuaciones y obtener las corrientes y las intensidades que circulan por el circuito en régimen estacionario sinusoidal. Que van a ser ondas sinusoidales sin tener que obtener, sin tener que resolver esas ecuaciones integro diferenciales. Entonces para ello lo que vamos a hacer es que sustituimos las variables empleadas en los métodos de análisis, es decir, tensiones en función del tiempo. Hay intensidades en función del tiempo por los fasores que son números complejos que representan el estado del circuito en el origen del tiempo y son números complejos pero constantes. Y el hecho de que yo utilice esos fasores como tensiones de nudo o corrientes de malla me permitirá obtener unas ecuaciones en donde como yo aplico luego las impedancias complejas tendremos suma, resta, multiplicaciones y divisiones de números complejos pero que al final van a ser ecuaciones algebraicas. No vamos a tener ecuaciones diferenciales ni integrales porque no nos aparece el operador derivada. Entonces los sistemas de ecuaciones resultantes de aplicar el método de análisis elegido a un circuito serán sistemas de ecuaciones con números complejos en vez de sistemas de ecuaciones diferenciales lo cual es una grandísima ventaja pero aún así tendremos que resolver sistemas de ecuaciones con números complejos por tanto tienen que ser capaces ustedes de resolver esos sistemas con números complejos y tendrán que practicar tendrán que multiplicar, dividir, sumar, restar números complejos con cierta facilidad y seguridad y bueno pues lo habitual es que aunque la calculadora le haga parte del trabajo pues ustedes tendrán bastante que ver con la resolución de esos sistemas de ecuaciones porque la calculadora no resuelve directamente sistemas de ecuaciones con coeficientes complejos sino que solamente es con coeficientes reales. A continuación vamos a ver los tres teoremas fundamentales que vimos en el tema 5 que era el de superposición, el Thevenin y el Norton aplicados al régimen estacionario sinusoidal. El teorema de superposición me dice que en un circuito lineal la respuesta de dicho circuito cuando actúan en él de manera simultánea varias fuentes de excitación es igual a la suma de las respuestas del circuito se actúa cada fuente de excitación de manera independiente. ¿Y esto qué tiene que ver con el régimen estacionario sinusoidal? Pues que para poder aplicar la técnica del método simbólico con fasores a un circuito tiene que tener todas las tensiones y todas las intensidades que sean ondas sinusoidales de la misma frecuencia. Entonces podemos utilizar el teorema de superposición para dividir un problema de forma que los circuitos sean fáciles de resolver. Si tengo circuitos que pulsan pues que en un circuito no tenga fuentes de distinta pulsación y si tengo un circuito de corriente continua pues que pueda aplicar las técnicas de corriente continua, etc. Entonces, sobre todo lo que nosotros vamos a ver es que cuando tenemos circuitos o bien que tienen fuentes de continua y de alterna o bien todas son fuentes sinusoidales pero de distinta frecuencia pues tendremos que separar ese problema inicial en varios en donde solo tenga fuentes de un mismo tipo o todas sean de corriente continua o todas sean de la misma frecuencia y de esa forma podré resolver de una forma eficiente cada uno de los subproblemas y obtener superponiendo los subproblemas el resultado final. Vamos a hacer un ejercicio para que quede un poquito más claro. El ejercicio me pide determinar la intensidad I que circula por la bobina de 20 milianrios. Tenemos un circuito donde las fuentes de los extremos tienen valor constante. La fuente de tensión sinusoidal pulsa a 10 radianes por segundo porque 10 es el factor que multiplica a la variable del tiempo dentro de la función trigonométrica y tenemos una fuente de intensidad de pulsación 50 radianes por segundo que es lo que multiplica el tiempo dentro de la función trigonométrica. Por tanto, tenemos diferente pulsación. Tenemos la corriente continua que se puede considerar como el caso extremo de la pulsación tendiendo a cero porque ahí no hay pulsación, la pulsación es nula. Luego la fuente de 10 radianes pulsando a 10 radianes por segundo y otra fuente pulsando a 50 radianes por segundo. Entonces intentaremos agrupar las fuentes en paquetes de la misma frecuencia de funcionamiento empezando con las de menor pulsación, bueno, por la pulsación nula y aumentando. Calcularemos la contribución de cada paquete de fuentes y al final sumaremos la contribución de cada fuente para obtener la intensidad total. Empezamos con las fuentes de corriente continua, es decir, las de pulsación nula. Tenemos la fuente de 9 voltios y la de 5 voltios que son constantes en el tiempo. Es decir, esto es un circuito de corriente continua. La fuente de corriente la hemos anulado. Una fuente de corriente anulada es equivalente a un circuito abierto y una fuente de tensión anulada equivale a un cortocircuito. Por tanto, ya tenemos el circuito con las dos fuentes anuladas y otras dos fuentes encendidas. Lo siguiente que tenemos que acordarnos es que en un circuito de corriente continua las intensidades y las tensiones son constantes en el tiempo y por tanto no hay fuerza electromotriz en las bobinas. Es equivalente a un cortocircuito. Y este problema ya es bastante sencillo. Podemos aplicar mallas, la corriente que circula por aquí va a ser I sub 0 y dividiendo los 9 voltios que tenemos en esta malla por los 3 ohmios de la resistencia nos sale una corriente de 3 amperios que sería la contribución de las fuentes constantes a la corriente de la bobina. Ahora analizo la fuente de 10 radianes por segundo. Es una fuente de tensión y las otras fuentes las anulo. Las de corriente continua eran de tensión al anularla se me quedan en cortocircuito y la fuente de corriente al anularla se me queda a circuito abierto. Tengo ese circuito donde tenemos la malla de la izquierda y la malla de la derecha. Podemos aplicar mallas pero antes tenemos que trabajar con fasores porque como la fuente es sinusoidal todas las tensiones y todas las corrientes en el circuito van a ser ondas sinusoidales que pulsan a 10 radianes por segundo. Lo primero sería calcular la impedancia compleja de la bobina. Tendríamos que la impedancia es j omega por L donde omega es la pulsación 10 radianes por segundo L es el valor de la inductancia en enrios que es 0,02 enrios y eso nos sale una impedancia de 0,2 j ohmios que ponemos en su lugar. La fuente tiene un valor eficaz de 20 voltios y un argumento inicial de 0 grados porque no tenemos un término independiente dentro de la función trigonométrica. Por tanto su fasor es 20, argumento 0 y cambiamos la expresión temporal de la intensidad por su fasor correspondiente. Ya podemos aplicar mallas en esta malla la intensidad circula por la impedancia de valor 3 y por la de valor j02 multiplicamos esas impedancias por la intensidad e igualamos a las fuentes la intensidad sale por el terminal negativo de la fuente de alterna por tanto ponemos 20 argumentos 0 con un signo negativo delante. Despejamos la intensidad tenemos que dividir menos 20 argumentos 0 por el factor de las impedancias 3 más j 3 más j 0,2 y obtenemos el valor nubírico del fasor y sub 1. El fasor y sub 1 vale 6,66 argumento más 176 grados. Como antes la fuente estaba expresada con la función seno pues ahora volvemos a utilizar la función seno con la pulsación de 10 radianes por segundo pero tenemos que añadirle la fase la fase es de 176 con 2 grados pero como el argumento está expresado en radianes 10 T pues aquí tenemos que también pues convertirlo a radianes multiplicando por pi dividiendo por 180 y multiplicando la función trigonométrica tenemos que poner el valorificado de la intensidad multiplicado por raíz de 2 porque 6,66 por raíz de 2 es la amplitud de la onda de la intensidad debido a la corriente a la corriente que pulsa a 10 radianes por segundo por último me queda la fuente que pulsa a 50 radianes por segundo que es una fuente de corriente de valor eficaz 50 amperios y sin desfase inicial porque dentro de la función trigonométrica no hay no hay término independiente el resto de las fuentes que son de tensión las tengo anuladas por lo tanto las he sustituido por cortocircuitos y lo siguiente que voy a hacer es calcular la impedancia compleja de la bobina la bobina tiene un valor de 0,02 mili enrios que lo multiplicamos por la pulsación que es 50 y por j y me sale que tiene una impedancia de j ohmios sustituyo su valor también sustituyo la expresión temporal de la intensidad del subcircuito 2 por el fasor de la intensidad 2 también sustituyo la expresión temporal de la fuente de corriente por su fasor el valor eficaz de la corriente es 50 ponemos 50 y el argumento es 0 porque dentro de la función trigonométrica no tengo no tengo término independiente bueno pues este circuito ya está preparado para ser analizado puedo aplicar nudos mallas yo aquí voy a aplicar divisor de tensión hay divisor de corriente tenemos que la corriente de 50 50 amperios se puede ir por la derecha o por la izquierda y no continuará por aquí porque como tenemos la resistencia de 2 ohmios cortocircuitado pues por aquí no va a circular nada de corriente por el lado de por este ramal de aquí va a circular una intensidad que va a ser proporcional a la corriente de la fuente también proporcional a la admitancia de esta rama que es el inverso de la impedancia 1 partido por j y es inversamente proporcional a la suma de todas las admitancias por las cuales retorna la corriente por un lado tenemos la rama de 3 ohmios ponemos 1 partido por 3 por otro lado la rama de de impedancia j ohmios pues ponemos 1 partido por j calculamos eso y obtenemos un número complejo que tiene módulo 47, 4 amperios y argumento menos 18 con 4 grados traducimos esto a expresión temporal como la fuente estaba expresada con coseno pues aquí utilizo el coseno multiplicado por 50 t porque la fuente era de 50 radianos por segundo multiplicamos el valor eficaz del fasor por raíz de 2 para obtener la amplitud que multiplica la función entre una métrica y el argumento que es menos 18 con 4 grados lo pasamos a radianos multiplicando por pi y dividiendo por 180 ya tengo las tres contribuciones de las fuentes de pulsación nula es decir corriente continua pulsación 10 de radianos por segundo y 50 radianos por segundo ahora tenemos que la intensidad total es la suma de las contribuciones de las de los tres circuitos en que he dividido mi problema el de corriente continua me daba una intensidad de 3 amperios el de 10 radianos por segundo daba esta expresión y el de 50 radianos por segundo esta otra expresión les recuerdo que no pueden sumar fasores de distintas frecuencias si tienen que sumar componentes de distintas frecuencias lo tendrán que hacer en el dominio del tiempo precisamente superposición se aplica para poder tener circuitos en donde todo el circuito o todo el subcircuito pulse a la misma frecuencia porque no se puede sumar fasores de distintas frecuencias o pulsaciones a continuación vamos a revisitar el teorema de Tevnan o Tevenin que me dice que ante cualquier dipolo conectado a él un dipolo activo es equivalente a una fuente real de tensión formado por una fuente ideal de valor la tensión que aparece en los terminales del dipolo activo que en este caso como será un dipolo que en régimen estacionario sinusoidal esa tensión será una onda sinusoidal que representaremos con un fasor por tanto la tensión en vacío va a ser un fasor un número complejo que representa una onda sinusoidal y añadiremos en serie una impedancia que en este caso va a ser una impedancia compleja de valor la impedancia compleja vista desde los terminales del dipolo pasivo correspondiente al activo dado esa impedancia representa la relación entre las ondas de tensión y de corriente por tanto va a ser otro número complejo y para obtenerlo lo que haremos es transformar ese dipolo activo si no está ya en el dominio de los complejos en el dominio fasorial y una vez que tengamos el circuito en el dominio fasorial procederemos a anularlo y obtener la impedancia equivalente vista desde los terminales por el resto sigue igual el procedimiento para determinar los valores de la fuente pues el dipolo activo lo analizaremos en el dominio de la frecuencia en el dominio complejo teopidio fasorial y calcularemos esa tensión de vacío y el dipolo pasivo lo obtendremos haciendo cero todas las fuentes independientes del circuito si hubiera fuentes dependientes estas se dejan tal cual están en el circuito es decir no se tocan de esa manera obtendríamos la impedancia la impedancia compleja el teorema Norton también lo aplicaremos de una manera similar el teorema Norton me dice que ante cualquier dipolo conectado a él un dipolo activo es equivalente a una fuente real de intensidad formado por una fuente ideal de intensidad de valor la intensidad que circula entre los terminales del dipolo activos si estos en cortocircuitan como el dipolo lo trabajo o lo analizo en el dominio fasorial todas las tensiones e intensidades serán fasores las impedancias serán complejas y al cortocircuitar el dipolo obtendré una corriente que es un fasor que representa la onda de corriente y en paralelo con esa onda de corriente con esa fuente ideal de corriente pondré una impedancia cuyo valor es la impedancia compleja vista desde los terminales del dipolo pasivo correspondiente al activo la determinación de los valores de la fuente real es bueno el dipolo activo que lo tenemos en el dominio de los fasores uno los terminales uno y uno prima si hubiera algo conectado a este dipolo pues lo desconectaría para quedarme solo con el dipolo activo cortocircuitado y calculo esa intensidad después quito el cortocircuito y hago el dipolo pasivo haciendo cero todas las fuentes independientes del circuito si hubiera fuentes dependientes se dejarían tal cual están en el circuito es decir que no no se tocan y de esa manera obtengo la impedancia equivalente del dipolo del teorema Norton no se tocan no se tocan